tráfico todo todo en internet es tráfico tráfico tenés que mostrarte tenés que mostrarte no queda otra no queda otra mostrarte o mostrar lo que haces que no tiene por qué ser en cámara claro que conecta mucho más estando de frente a una cámara y hablándole a tu público pero pero tenés que mostrar lo que haces y eso se logra a través del tráfico tráfico pago sobre todo porque es tal cual una canilla el tráfico pago lo que tiene es que es instantáneo instantáneo no en el lapso de una o dos horas te aprueban un anuncio es decir no es que tampoco que crees un anuncio y enseguida esté publicado tiene una etapa de revisión ni que hablar pero prácticamente es abrir una canilla y que empiece a ingresar tráfico a donde quieras llevar ese tráfico a diferencia del tráfico orgánico que el tráfico orgánico lleva mucho más tiempo construir una comunidad con tráfico pago es extremadamente difícil y lleva mucho tiempo pero el tráfico pago si sabes hacer anuncios en facebook e instagram es lo mejor que puedes hacer si y sin tráfico no hay negocio posible es como que tengas una no sé un negocio en wall street y después tengas otro negocio en no sé en el medio del campo no no hay forma wall street siempre va a ganar y va a tener mucho más audiencia mucho más compradores que aquel que está en el medio del campo eso es lógico no pero bueno el tráfico básicamente es eso es llevar gente a tu página web a tu página de captura a tu vídeo a tu página de facebook en fin llevar tráfico a donde quieras hoy el tráfico manda en internet y si logras crear anuncios que vendan o al menos qué aproximen a lo que haces ya vas por buen camino así que el secreto número 3 sí o sí generar tráfico